Brinda Perú Goza los éxitos El romántico de la garana Máximo Vázquez Sí, sí ¿Por qué te importa mi vida? ¿Por qué te importa mi amor? ¿Por qué te importa mi vida? ¿Por qué te importa mi amor? Si cuando más te quería Tú me hiciste llorar Si cuando más yo te amaba Tú me hiciste sufrir ¿Por qué te importa mi vida? ¿Por qué te importa mi amor? ¿Por qué te importa mi vida? ¿Por qué te importa mi amor? Si cuando más te quería Tú me hiciste llorar Si cuando más yo te amaba Tú me hiciste sufrir ¿Por qué te importa mi vida? ¿Por qué tanto te interesa mi amor? ¿Acaso no recuerdas que me hiciste sufrir? ¡Orgullosa! Máximo Así son todas las mujeres Así son todas Sí, sí Echa, echa ¡Vamay, mamay! Será, tal vez Porque tienes otro dueño Será, tal vez Porque tienes otro amor Ahora yo me doy cuenta Que el amor no vale nada Que solo te hace llorar Que solo te hace sufrir Ahora yo me doy cuenta Que el amor no vale nada Que solo te hace llorar Que solo te hace sufrir ¡Ay, ay, 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 corazoncito! Orgullosita, caprichosita A mí que ha sido hoy la mujer Por orgullosa, por caprichosa Toda la vida tú llorarás Orgullosita, caprichosita A mí que ha sido hoy la mujer Por orgullosa, por caprichosa Toda la vida tú sufrirás Y como baila, como goza La pareja inseparable Vamos, señor Carlos Pulca Y señora Alejandrina Roca Zapateadito, zapateadito Ese vueltecita, mamita ¡Vamay! ¡Vamay! Con el arpa de Rompiculca Hace bailar, hace gozar a todo el Perú Unita más, unita más Así, 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 así ¡Esa vuelte así de chiquita! ¡Con los genios! ¡Rotma!